El día más hermoso es hoy el de mi madre y vengo a saludarla con ansias y emoción Perdonen si la suya tal vez haya partido pero una madre vive siempre en el corazón Camino hacia su casa con un pequeño obsequio aunque ya se merezca el mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá De niño le prometí riquezas tenerla como reina con lujo y esplendor Mi vida ha sido siempre dura Y solo su tendura la llevo en mi canción Camino hacia su casa con un pequeño obsequio aunque ya se merece el mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá Decirle con el alma felicidad mamá Yo prometí riquezas Te prometí riquezas Pero leerla como reina con lujo y esplendor Mi vida ha sido siempre dura Y toda mi hermura la llevo en mi canción Camino hacia su casa con un pequeño obsequio Aunque ya se merece el mundo y mucho más En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá En este día hermoso yo quiero saludarla Decirle con el alma felicidad mamá Hola Titi En tu día muchas felicidades que la pasé re lindo Feliz día Titi Un beso Má seguro que ya estés llorando porque te conocemos Y sabés que te amo mucho que soy todo Te quiero Má Má gracias por todo lo que me enseñás día a día Te queremos mucho y sabés que sos lo más grande que hay Que la pasé muy linda en tu día Un beso grande Feliz día mami Feliz día mamá Feliz día Chao pipí Feliz día Feliz día